En Malvinas Causa Central, una de las columnas es sobre Relaciones Internacionales y Geopolítica, y quien está a cargo de ella es Pilar Parra, egresada de la Universidad Nacional de Lanús, Relaciones Internacionales, y como hace un tiempo estamos grabando a través de la aplicación Zoom. Pilar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? Bien, hoy nos vas a tratar un tema que para mí era completamente desconocido, pero es un tema fundamental porque habla de recursos naturales y de un paso que da Brasil, a más una de las potencias regionales sin ningún lugar a dudas, que va por el camino de privatización del agua, ¿cómo es esto? A ver, contanos. Bueno, sí, el pasado 24 de junio el Senado de Brasil aprobó una ley que lo que va a permitir es la privatización del agua en los diversos estados del país. Esta es una ley que ya se viene tratando hace unos años, con un proyecto que se había presentado, y del cual es fundamental decirlo, se había hecho una votación pública en la página del Senado, donde el 98,9% de la población había votado en contra de esta ley. Además, en estos años que se fue trabajando este proyecto, se habían realizado en diversos estados movilizaciones en contra de este proyecto, y sin embargo, ahora, en un momento donde las personas están en una situación de cuarentena y adentro de sus hogares, y donde una movilización no está permitida, se aprueba en el Senado esta ley que permitiría, en menos de dos años, tener a todos los sistemas de saneamiento de Brasil en manos de empresas privadas. La verdad que, o sea, esto es grave, no solamente por lo que acabo de comentar, que es un atropello a la opinión pública y una falta de representatividad total del Estado de Brasil, sino también es muy grave porque estarían privatizando un recurso natural que es un derecho humano. De hecho, Brasil, como Argentina y como otros países de la región, reconocen al agua como un derecho humano desde el 2010, en una resolución que firmaron en la Organización de Naciones Unidas y en otros tratados internacionales, y sin embargo, este derecho humano y este recurso al que todos deberíamos tener acceso de manera igualitaria, estaría siendo tratado como un commodity y un bien económico más que un bien público y social. El agua dulce es un bien estratégico, no solamente para Brasil, sino para la región. Esto, a su vez, esta privatización del agua en Brasil, lo que traería serían consecuencias graves para toda la región, no solamente porque es un retroceso en cuanto a los derechos adquiridos en las últimas décadas, ya que en la época de los 90 y en el auge del neoliberalismo en la región se habían privatizado los recursos hídricos en Bolivia, en Argentina, anteriormente en Chile y con la dictadura de Pinochet, y esto se revirtió, como también se revirtió en otros países a nivel mundial, entonces esto significaría un retroceso en cuanto a los derechos adquiridos, pero también podría significar una amenaza para nuestros propios recursos, ya que los recursos hídricos de Brasil, hay toda una zona que es la zona del acuífero guaraní, donde en el caso de Argentina sería la zona de la triple frontera, y un poco más hacia abajo también, donde es un recurso que compartimos, las cuencas hídricas están compartidas por los cuatro países del Mercosur, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces me parece preocupante y me parece que esta noticia debería haber trascendido un poco más también a Argentina, no solamente por lo que implica para la población brasileña, sino porque podría llegar a traer consecuencias sobre el uso del agua y sobre la explotación del agua de recursos que compartimos. Acá es importante contar que, si bien hay un montón de personas en Brasil que no cuentan hoy en día con sistemas de saneamiento, y que eso obviamente es muy grave, es muy grave en general, pero sobre todo en una situación actual donde el higiene, y el lavado de manos y el acceso al agua se vuelve cada vez más fundamental, es una situación grave, y los que están a favor de esta ley argumentan que las empresas privadas traerían mayor inversión y mayor infraestructura a todas las infraestructuras justamente de saneamiento del país, pero sin embargo cuando vemos que estos argumentos fueron utilizados en el pasado en nuestro país, por ejemplo, o en Bolivia, vemos que esto no fue así. Las empresas multinacionales y las empresas de inversión internacional no terminan por invertir y por crear la infraestructura, en muchos casos, como fue en el caso de la provincia de Tucumán, en Argentina, el Estado finalmente se terminó haciendo cargo de esa inversión, y luego, además, una vez rechazadas las empresas y una vez reestatizado el recurso, se tuvo que hacer cargo también al Estado de indemnizar a la empresa justamente por cancelar ese contrato. Entonces las consecuencias que trajo a nivel económico terminan siendo peor de lo que se suponía que venían a salvaguardar. Eso por un lado, y por otro lado el argumento es que traería mayor igualdad de acceso cuando en todos los casos a nivel mundial las empresas de saneamiento de agua de capitales privados, la primer medida que tomaron fue subir los aranceles muchas veces hasta el 170% de los aranceles originales. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando cuando hoy en día Brasil, en este caso, está viviendo un retroceso económico ya hace varios años y con la situación de la pandemia mundial y la situación del COVID-19 se han perdido mayores puestos de trabajo y obviamente eso trae una recesión económica mundial con mayores niveles de pobreza y de desigualdad en todo el mundo y no solamente en Brasil, y ahora también tendrían un costo adicional del agua que sería imposible de afrontar para muchísimas familias. Entonces, bueno, contar un poco esta situación de cómo las empresas privadas que se terminarían beneficiando son las empresas que están en el agronegocio o las petroquímicas, terminan siendo las empresas de capitales internacionales y también brasileñas que operan en Brasil ya que, por ejemplo, uno de los proyectos que vienen trabajando es la transposición del río Francisco que es un río que atraviesa todo el Brasil y la idea sería hacer mayores canales e hidrovías para que ese río pueda llegar a poblaciones del norte y sin embargo el 76% de las aguas destinadas en ese proyecto se terminarían utilizando para la irrigación, o sea, en la agricultura el 26% en la industria y solamente un 4% en la población ¿que es necesario que esa población llegue a tener el agua? Sí, pero la respuesta no debería ser que la den las empresas privadas que luego además se estaría trabajando en un proyecto para la creación de un mercado de aguas como es el caso chileno donde el recurso hídrico termina pudiéndose hipotecarse, venderse y comprarse como si fuera la acción de una empresa. Sí, esto es fundamental, ¿no? Porque se vuelve a utilizar una gran soncera que inclusive aquí todavía seguimos sufriendo vamos al ejemplo con la empresa Edesur que supuestamente Mauricio Macri cuando le habilita todos los tarifazos durante los cuatro años de su gobierno eso iba a traer inversión y ganancias para la empresa y no solo, lo único que hizo fue una ganancia para la empresa y lo que no hizo fue inversión para un mejor servicio lo cual aquí en el Conurbano todos sufrimos lo que es esta empresa privada es decir, se sigue utilizando, crear este ejemplo se sigue utilizando este ejemplo de no, con una empresa privada vienen las inversiones, es todo mejor de, como decías vos al principio Pilar el agua, que es un derecho humano que fue declarado así tanto en Argentina como en Brasil en el 2010, si mal no recuerdo lo que mencionabas se entrega a manos privadas que lo que van a querer es, lógicamente, hacer sus negocios no le va a interesar que todo el pueblo brasilero reciba este servicio fundamental es un tema clave y esto que decías vos, ¿no? también que remarcabas que es importante que hay una parte importante del agua que en la parte de la triple frontera donde hay una fuerte influencia entre los tres países ¿no? digo bien Paraguay, Argentina, Brasil Sí, sí, si bien, o sea, en ese caso para mí es fundamental hay numerosos conflictos a nivel internacional que se dieron a lo largo de la historia por la apropiación del agua el agua es fundamental para la vida obviamente, para la higiene y también para el sistema económico que predomina actualmente las industrias necesitan del agua y obviamente el negocio agroindustrial también entonces, digamos el agua es un recurso que en su momento se creía que era renovable sin embargo no lo es las fuentes de agua dulce se agotan y es un recurso que ya está escaseando a nivel mundial hay regiones que están sumidas en un estrés hídrico y el cambio climático y el aumento poblacional de países como India o como China que tuvieron una gran explosión poblacional en las últimas décadas aumenta la demanda del agua dulce y por lo tanto cada vez más este recurso va a empezar a ser estratégico para los países para todos los países pero sobre todo un recurso a cuidar en países como los nuestros que lo tienen el acuífero guaraní es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo y justamente que se empiece a tratar el bien del agua como un bien mercantil un bien transable un bien a negociar pone en peligro el acceso al agua de las poblaciones nuestras y sobre todo como recurso que los estados digamos tienen que cuidar me parece que que ahí está la gravedad del asunto más allá de la gestión del agua que también es muy grave pero me parece que el problema de mayor gravedad es mirar esto en una perspectiva internacional que nos permita ver cómo todos los recursos naturales fueron los principales motivos de conflicto a nivel mundial ya sea el suelo ya sea el petróleo ya sea el agua en este caso siempre o como hablábamos en un momento del litio en Bolivia y cómo este tipo de cuestiones terminan dando explicaciones más allá de cuestiones ideológicas de un gobierno o de otro de por qué se producen esos golpes de estado por qué hay actores internacionales metidos en esos conflictos y no es casual que en plena pandemia donde la higiene empieza a ser digamos una parte fundamental de la supervivencia de una población o no se privatice justamente el recurso que garantiza la higiene doméstica cuando además es un recurso que como dije antes es un derecho humano y por lo tanto no se le podría negar a nadie no se le podría poner un valor económico que te aumente las tasas y que no puedas acceder a eso porque es parte de nuestro suelo y de nuestra soberanía me parece que es sumamente grave lo que está pasando en Brasil y que si bien nuestro gobierno no tiene digamos una impronta neoliberal hace muy pocos meses salimos de un gobierno que había retrocedido en derechos y había retrocedido en políticas económicas y había tenido una impronta muy similar a la de Bolsonaro actualmente en Brasil entonces me parece que tenemos que estar alertas porque no estamos tan lejos de esa situación en la Argentina en donde podamos volver a tener las aguas privatizadas me parece que la conciencia en la Argentina es un poco mayor y por lo menos en este momento no estamos en un gobierno que tenga esa impronta pero tenemos que ver muy de cerca lo que pasa en los países vecinos y sobre todo en Brasil como el país de mayor importancia a nivel geostratégica de la región porque eso va a marcar un poco el ritmo de hacia dónde va a virar la región en términos políticos económicos sociales ¿Pudiste ver Pilar las reacciones por ejemplo desde el PT o mismo en el Senado desde opositores que han manifestado alguna de sus banderas? Hubo obviamente votos en contra en el Senado pero fueron minoritarios hubo 13 votos en contra una cosa así la verdad es que no tuve tiempo para ver en detalle quiénes habían sido los los senadores o senadoras que habían votado en contra o si había personas del PT incluso votando a favor que a veces puede pasar la verdad es que no estuve en detalle lo que sí sé es que hay hay movimientos sociales que se estuvieron expresando en contra pero las voces no terminan de ser muy escuchadas y no llegan tampoco a portales de Argentina estuve buscando en portales de Brasil como para escuchar voces en contra y encontré incluso en Youtube algunos medios de comunicación en televisión que habían entrevistado a personas de los movimientos sociales en contra de esto pero justamente la situación que por ahí más resonaría serían movilizaciones populares y algo que haga un mayor ruido y en este momento no se puede entonces también es justamente para esto que lo hacen ahora donde nadie puede salir a protestar porque es una medida impopular que ya saben que es impopular porque habían hecho una encuesta y había dado en contra del 98% de los que habían votado y ya había habido movilizaciones en diversos estados desde que se empezó a proyectar esta ley entonces la sacaron ahora justamente para que no resuene tanto esto y ni siquiera se contó mucho en portales de acá hay alguna nota y nada más sí es una particularidad también de los medios de aquí le falta muchísimo desarrollo en las noticias de lo que denominamos la patria grande y seguramente en algún momento podremos escuchar bien la postura de Lula digo porque inclusive les pasa ahora que les pasó siempre como pasa acá que los grandes medios de comunicación este tipo de medidas las protege tanto que nos cuesta mucho poder llegar a las voces que se plantean completamente opuestas a lo que está pasando y para poder enfrentarlo digamos siempre generalmente tienen una gran protección no es raro que estén cubiertos para este tipo de medidas y seguramente inclusivemente hayan sido alentadas por los medios de comunicación Pilar algo que quieras resaltar algo que quieras mencionar que no hayamos tocado sobre el agua de Brasil que próximamente será privatizada no me parece que que esto o sea el mensaje fue más cortito y al pie que en otras ocasiones porque bueno la ley digamos no abarca mucho más de lo que conté pero me parecía importante traerlo porque es un tema que nos puede llegar a resonar en un tiempo no tan lejano y que además es muy grave por los derechos vulnerados de las poblaciones de Brasil sí totalmente porque además son este tipo de recursos no solo deben ser del Estado sino también en lo personal creo que la energía todo deben ser del Estado y todavía inclusive hay que seguir dando el debate por ciertas empresas para recuperarlas aquí también en la Argentina así que es importantísimo y sobre todo porque Brasil además marca en la región no es es un país de los más importantes sin ningún lugar a duda y como vos decías antes bueno en Argentina seguramente tenemos un gobierno que por suerte y porque el pueblo argentino así lo ha militado y ha votado que es completamente opositor a las medidas neoliberales pero hay muchos países en la región que siguen la línea liberal de Bolsonaro así que también quizás será un incentivo para ellos si no es que lo tienen pienso en Bolivia desconozco totalmente la situación pero seguramente habrán en países que quieran seguir la corriente justamente de Brasil Pilar bueno un lujo como siempre sí tal cual sí quería cerrar con algo bueno muchas gracias Juan Pilar Parra no no se me trabó justo el zoom y quedó medio raro bien ahí para cerrar ahí siga la última reflexión para cerrar Pilar dale no no con respecto a Bolivia me parece que después de la situación de los 90 donde se produjeron movilizaciones que incluso llevaron a muertes por el respecto a la privatización del agua están lejos de volver a intentarlo pero sí me parece que para traer a otro país muy cercano en Chile que el año pasado se empezaron a hablar de un montón de renovaciones constitucionales y cambios más profundos a nivel estructural en el sistema político chileno esto podría llegar a ser un retroceso en términos de no avanzar porque Chile existe la constitución que realizó Pinochet en el 84 que tiene el agua privatizada y tiene un código de aguas y un mercado de aguas como el que se quiere implementar ahora en Brasil entonces me parece que esto podría ser perjudicial para que esa situación no se revierta o no se estatice en Chile si yo no creía que estaban cerca de estatizarlos y esto me parece que los aleja aún más claro Pilar Parra columnista Malvinas Causa Central relaciones internacionales geopolítica ha pasado por Malvinas Causa Central Pilar muchas gracias como siempre gracias a vos Juan Pilar Parra Pilar Parra Pilar Parra